¡Aquí comienza! ¡Vení a cantar! Y ya no más, presentamos a nuestra conductora, con nosotros, Clara Molina Vidal. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos allá desde casa? ¡Hola, Martín! ¡Hola, jurado! Bueno, aquí estamos en nuestro cuarto programa. Hoy es Especial Cumbia. ¡Hoy, qué lindo! Hoy Especial Cumbia. Así que hoy vamos a bailar y a divertirnos todos, por supuesto. ¡Vamos a bailar! Presentamos a nuestro jurado, el señor César Menta. Buenas noches, César. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas noches, César. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches a todos. Porque vio que por las plataformas y por las redes sociales no puede ver a cualquier hora. Buenas madrugadas, podría decir. Buenas tardes, y buen día para todos. Buenas tardes, y buen día para todos. Muchas gracias, y bueno, vamos por el cuarto. Vamos con el cuarto programa. Pablo Choco Ferraro, presentamos también. ¿Cómo le va? Hola, Choco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Y el señor Diego Cuenca. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, Diego. Encantadísimo. Encantadísimo, realmente. Ayer fue su cumpleaños, ¿eh? Sí, ¿no? Ayer fue su cumpleaños. No, bueno, dejémoslo ahí. No, no, sí, bueno, hemos saludado a través de WhatsApp su cumpleaños. Bueno, estamos en este programa de Especial Cumbia. Les quiero contar que hoy van a estar cantando los nueve participantes. Vamos a recordar que en el programa anterior nos ha dejado uno de ellos, el décimo participante nos ha dejado el programa en la edición anterior. Así que hoy vamos a estar con los nueve participantes. Y el jurado tendrá al final de la noche, a partir del programa anterior, todos los programas, el jurado va a tener la difícil tarea de eliminar a uno de los participantes. Esto quiere decir, Lara, que hoy quede anoche, digamos. Hoy también va a salir eliminado uno de los participantes, así que van a quedar ocho. Bueno, y así sucesivamente con cada uno de los programas hasta llegar a la final. Así que, no sé qué le parece, si quiere arrancamos con el primer participante. Ansioso de escuchar este ritmo. Cumbia en este venía a cantar. Hoy es cumbia todo el programa. Muy bien. Invitamos también, por supuesto, a la gente, además de verlo y disfrutarlo en sus casas, a que pueda bailar, aplaudir y divertirse en familia. Cada uno en su casa puede levantarse, bailar, aplaudir, gritar, mandar algún mensaje también. ¿Por qué no? Bueno, ¿qué le parece si arrancamos con nuestro primer participante? Vamos a recibir en este escenario a Santiago Giacinto. Adelante, Santiago. Aplaudimos desde casa los que están acá, la producción, a Santi. Bienvenido a la pista. Hola. Santi, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, Santi nos va a cantar Es tan grande este amor de Rodrigo Tapani. ¿Bien? Sí. ¿Estamos listos, señor director? El atuendo, me encanta, Santi. Ese es atuendo, esa es la pincha de cumbia. Push. ¿Eh? Push. Pero olvídese, olvídese. Así que eligió a Rodrigo Tapani, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, me gusta. Bueno, muy bien, si estamos listos. Santiago, vení a cantar. Es tan grande este amor que no cabe en mi pecho. Quédate bien tranquila, yo lo guardé bajo techo. Es asoplando el viento, dicen que está nublado. Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado. No me des más amor, que yo temo a perderlo. Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo. Siento que recibo mucho amor, mucho más a ti. Yo te estoy debiendo. Pero con esto ya basta, déjame a mí, voy a resolverlo. Demasiado para mí es este amor en esta vida, porque llenas de alegría, todo y todo mi corazón. Demasiado para mí es este amor en esta vida, porque llenas de alegría, todo y todo mi corazón. Siento que ya no puedes. Controlar tus sentimientos, controlar tus sentimientos, y me da pena que no te des cuenta que me alcanzó. Demasiado para mí es este amor en esta vida, porque llenas de alegría, todo y todo mi corazón. Demasiado para mí es este amor en esta vida, porque llenas de alegría, todo y todo mi corazón. Demasiado para mí es este amor en esta vida, porque llenas de alegría, todo y todo mi corazón. Demasiado para mí es este amor en esta vida, porque llenas de alegría, todo y todo mi corazón. Un fuerte aplauso para ti es este amor en esta vida, porque llenas de alegría, todo mi corazón. Bueno, muchas gracias. Hola Santiago, ¿cómo va? ¿Todo bien? A mí me gustó mucho también, adhiero un poco a lo que él dijo. Eso lo conversábamos durante el tema, pero me gustó mucho, muy bien. Bueno, muchas gracias. Hola Santi, ¿cómo estás? ¿Te divertiste? Estuvo bueno. Me divertí. Te invitaste a bailar casi, así que por ahí desde las casas algunos se animaron. Me gustó, coincido con mis compañeros, estuviste muy prolijo, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Dale nomás. Bueno Santi, muchísimas gracias. Ahora vamos a esperar la decisión del jurado al final del programa. Así que nos vemos en un ratito, ¿vale? Gracias Santi, canteando a Rodrigo Tapari. Mixer Song. La iluminación que tenemos sobre el escenario es gracias a Mixer Song. Mixer Song. Creamos momentos únicos. Viví la fiesta. Agenda 2021-2022. Encontranos en nuestra oficina de calle Falucho 122. En Instagram, Mixer.Zong. En Facebook, Martín Borghetti. Escenografía y ambientación, Gaby López. Cotillón, tricolor. Repostería, artículos de decoración, disfraces. En Cervantes 486. Teléfono 2352 49 69 59. Cocos, multieventos. Alquiler de inflables y juegos. Cocos, multieventos. Teléfono 48 40 74. Bueno, muy bien. Y así ha pasado nuestro primer participante. Así que es hora de recibir a nuestra segunda participante del día de hoy. Ella es Silvina Piccolini. Adelante, Silvina. Todos los aplausos desde casa. Bienvenida, Silvina. Hola. Bienvenida, Silvi. ¿Cómo estás? Hola. Todo bien. ¿Bien? Todo bien. ¿Qué nos vas a cantar hoy? ¿De quién? Hoy voy a cantar Que Bello. Es de la sonora tropicana. Ah. Estilo sonora dinamita. Bueno, muy bien. Así que vamos a escuchar ahora Silvina Piccolini. Si todo está listo, señor director. Silvina, vení a cantar. S. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Ahora o mejor después ¿Y yo qué te deseo a morir? ¿Qué importa si es la última vez? El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me dejo marchar Confiado te acercas a mí Y llevo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo qué te deseo a morir ¿Qué importa si es la última vez? El orgullo puede esperar El orgullo puede esperar Es cada vez que me doy ¡Sí! ¡Ya la vez que termina! ¡Uh! 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 Qué bello, qué bello, qué bello eres tú Muy pero muy bien Un fuerte aplauso para Silvina Gracias Muy lindo Silvi Gracias Muy lindo Con bailecito para el jurado y todo Así que la devolución, por favor Hola, ¿cómo estás Silvina? Bien ¿Todo bien? Todo bien La verdad que a mí me gustaría que ganes. Así venís todos los días y nos ponés la fiesta esta. Pero bueno. Esa es la idea. Muy bien. Hubo algunos pequeños detalles, como también le dijimos a Santiago, pero en general muy bien. Venga, me gustó. Gracias. Hola, Silvina. Hola. Cada género lo bailás, lo interpretás, lo actuás. Se me hace que sos de esos cantantes que se paran delante del espejo en la casa. No. ¿No? No. No, hago lo que sale, lo que me nace en el momento. Bien. En realidad es eso. Eso es bien de artista. Así que a mí me gustó mucho. Felicitaciones. Gracias. Hola, Silvina. Hola. La verdad que a mí me encanta la energía que tenés, sobre todo en este género que amerita, ¿no es cierto? Así que la verdad que me gustó mucho. Algún detallecito escuché por ahí, pero me gustó mucho. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, Silvina. Perdón, perdón. Ah, sí. Sí. Le quiero consultar a mis compañeros. A ver. Los detallecitos puede ser que sean por bailar y cantar a la vez. Eso te juega con el aire, ¿no? ¿Puede ser algo de eso? En mi caso sí, observo eso. Pero bueno, estás dejando todo arriba el escenario. No es fácil. Y puede ser que falta un poco de aire por el momento. Cuando retomas la estrofa, inclusive, después del estribillo que agitaste. Sí, puede ser. Después cuando volvés a la estrofa, viste, había uno de esas cosas. Igualmente. Genial. Gracias. Bueno, Silví, a esperar el resultado de jurado al final del programa. Así que, en un ratito nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Silvina. Excelente. Alfis Jeans. Indumentaria masculina. Viste a un integrante del jurado, al señor César Menta. En Avenida Elcina 94. Facebook, Alfis Jeans. Guión medio Chacabuco. Instagram, Alfis Jeans Chacabuco. Gran formato, diseño y producción gráfica en 25 de mayo, 428. Teléfono, 2364-69-9669. En Gormix, alimentos balanceados. Avenida Elguía Román y calle 829. Teléfono, 4278-02. Bueno, muy bien. Y así de esta manera vamos a recibir a nuestra tercera participante. Ella es Joana Jaime. Adelante, Joana. Venga, Joa, para aquí. Fuerte el aplauso desde casa. Todos los que están aquí desde la producción, recibiendo a Joana. Hola, Joana. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. ¿Qué nos vas a cantar hoy, Joana? Selena como la flor. Bueno, muy bien. Si estamos listos, Joana, vení a cantar. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin el tarigo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la verá. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchó, me marchó y yo sé perder. Pero, ¡ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! Y a ver esas palmitas de arriba desde casa ahí Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas en mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchó y tú Me marchó y yo se perdí Pero ay, ay, como me duele Ay, ay, como me duele Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchó y tú Me marchó y yo se perdí Pero ay, ay, como me duele Ay, ay, como me duele Ay, ay, como me duele Muy, pero muy bien Un fuerte aplauso para Joana Gracias Muy lindo, Joana Muy lindo, como siempre La devolución del jurado, por favor Hola, Joana, ¿cómo estás? Hola Me parece que este es tu género por elección, ¿no? Donde más cómoda te sentís Sí, me encanta Te gusta mucho la cumbia, ¿no? Sí Bueno, para mí te salió excelente Lo bailaste, lo cantaste con el corazón Y es como que se lo cantabas a alguien Lo percibí Así que, felicitaciones Gracias Me gustó mucho Hola, Joana Hola Adhiero lo que dijo César Este es tu palo Mi estilo Sí O sea, bueno, esperemos que los otros estilos Te salgan bien también Sí Pero esto lo dominás de taquito Esto es lo que me gusta Muy bien, te felicito Gracias Hola, Joana, ¿cómo te va? Hola Comparto absolutamente lo que dicen mis compañeros Creo que este es tu género Lo hacés de maravilla Y aplaudo un recurso que seguramente ha sido mérito de los coach Un recurso de cortar algunos finales Un tema que conozco muchísimo El género lo conozco muchísimo La verdad que la rompiste Felicito Gracias Muchas gracias Bueno, muy bien, Joana Solo resta esperar el final del programa Para saber la decisión del jurado Listo Muchas gracias Gracias, Joa Tarjeta práctica Solicitala en Reconquista 71 Teléfono 431518 Donatela Planquería y Regalería En Avenida del Sina 53 César Menta Propiedades Artesano Cocina Vegetariana En Avenida Saavedra 217 Teléfono 40 0027 Seguimos compartiendo hoy Especial Cumbia En Venida a Cantar Así como usted lo dijo Martín Especial Cumbia Y Noche de Eliminación también Así que vamos a recibir A nuestro cuarto participante Él es Alejandro Lameiro Adelante Alejandro Venga, seale nomás Fuerte el aplauso Bienvenido Ale, bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien Bueno, contanos ¿Qué temas nos vas a hacer? ¿De quién es? Ciudad Americana de Agaportes Bueno, muy bien Si estamos listos Alejandro Vení a cantar Yo te prefiero Fuera de poco Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi intocable Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Desgarrándote Yo sé que se está a pensar ¿Hasta dónde llere? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi pensión americana Era tan joven Agradable En el instante De ser una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer Casi a punto de caer Américana Un fuerte aplauso Bueno, muy bien Alejandro Muy bien La devolución del jurado Por favor Hola Alejandro ¿Cómo va? Hola Chocos ¿Cómo va? Ya está Ya pasó Pegue, pegue Que hay carretilla No, no, no Por favor No somos verdugos de nadie Para nada Al contrario Sí que este no es tu género Evidentemente Pero le pusiste toda la garra Sacaste fuerza De todos lados O sea No fue tu noche hoy Porque ya sabemos Que este no es tu género Pero bien Bien Juega de arriba Gracias Hola Ale querido Totalmente de acuerdo Absolutamente De paso Este es un género Que yo hago Hace muchos años La verdad que le hiciste Hiciste un esfuerzo increíble Y se notaba Además que escuché varias Algunas pequeñas Suspiraciones también Pero igual Cantás muy bien Así que te felicito Bárbaro, gracias Hola Ale ¿Cómo estás? Bien ¿Te gustó? Un poco me he sufrido ya ¿Por qué? ¿La sufriste? No, porque no soy del género Bueno, está bien Hice un sacrificio Yo tampoco Hoy me lo voy a tener que bancar Toda la noche Son cosas que tienen estos concursos Sí, estos programas Lo hiciste Me parece a mí Con mucho respeto Si bien Lo que venís haciendo anteriormente Me pareció excelente Esto no estuvo tan mal A mí me gustó Pero se nota Que lo que más te gusta Es lo anterior ¿No? Sí, también Igualmente Te felicito Perdón, perdón Quiero decir algo Para agregar A lo que decían mis compañeros Que es muy importante Esto de los géneros Porque no todos Brillan igual En los mismos géneros Y eso hace Que el certamen Sea más equitativo Aparte es un desafío ¿No? Para uno que nunca Bueno, Ale Muy bien A esperar la decisión De ellos al final del programa Muchas gracias Gracias Muy bien Así pasaba Ale Vení a cantar Pastas modelo Productos artesanales Desde hace 48 años Haciendo pastas Con las mejores materias primas Y productos de primera calidad Para llegar a las mesas De todos los chacabuquenses Pastas modelo Cervantes y Sarmiento Teléfono 47-10-05 Blue Restaurant más bar Almirante Brown 130 Delivery De viernes a domingo Teléfono 2352 52-87-99 Bueno, muy bien Y así vamos a continuar Difícil, ¿no? La verdad que los chicos A veces cuando van pasando Por los ritmos Es donde se puede notar Un poco la diferencia Que es lo que le queda mejor A cada uno Vamos a continuar Y vamos a recibir A nuestro quinto participante Él es Emir Arabia Adelante, Emir Se viene Emir Bienvenido, Emir Hola, hola Hola, hola Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien, todo tranquilo ¿Qué tema nos vas a hacer Y de quién hay? Voy a hacer la canción Procuro olvidarte La versión de Karina Así que bueno Espero que les guste Antes me quería despedir La verdad que fue un placer Haber llegado hasta acá No, no nos adelantemos El tono de broma Obviamente Soy el palo del Fabi Flore Pero bueno Nunca, nunca se debe tirar del barco Le vamos a meter la mejor onda No, no, no Arriba del escenario Se deja la vida Obviamente Un talibán como ustedes Meznal Y el paragua cerrado Bueno, muy bien Si todo está listo Emir Vení a cantar Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enriedo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Misando y cortando Las hojas caídas Me enriedo en amores Con ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras Tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Eso Eso Procuro alejarme Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Haciendo en el día mil cosas distintas Y al llegar la noche recuerdo todo Y lo que haría, lo que haría Por no tenerte aquí Por no seguir así contigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Perdido amor Un fuerte aplauso para Emir Muchas gracias Bueno, muy bien, muy bien La palabra del jurado en este momento Hola, Emir ¿Qué te pareció? No sé, la verdad Un sufrimiento La sufriste Pero cuando te ibas arriba Ahí flotaba bien la voz A mí no me disgustó También me queda claro Como recién tu compañero anterior Que no es lo preferido tuyo Sí, sí, obviamente En el folclore como pez en el agua Pero acá cumpliste A mí me gustó Felicitaciones Muchas gracias Hola, Emir ¿Cómo anda, Choco? Bien, ya está Ya pasó Ya pasó Pasó Bueno, si no fue tu mejor noche Obviamente El tema requiere otra cosa Por ahí es más arriba Pero bueno Yo pensé que iba Como te presentaste Dije, bueno, acá viene la catombe Pero no Bastante bien Muy bien Gracias Hola, Emir Debo ser sincero contigo La verdad que sí La verdad que no Nunca escuché brillar el tema En ningún momento Me gusta lo que hacés Me gusta como cantabas Me gustó mucho Lo otro que hiciste Esta no es tu noche Lamentablemente Igual te felicito, Imer Bueno, muchísimas gracias Bueno, muy bien, Emir A esperar la decisión del jurado Me gustaría decir algo Adelante, adelante, Martín Por supuesto Y que sabe mucho al respecto Me gusta que se haga este género Me gusta que se haga cumbia Me gusta reivindicar el género Y acá queda plasmado Más que nunca en esta noche ¿Saben por qué los digo? Porque queda cool escuchar rock Queda cool escuchar soul Es de canchero Y escuchar cumbia Queda grasa, viste Y yo amo la cumbia Y me siento Y me creo una persona preparada Que estudié mucho Para llegar a donde estoy Y hacer mi programa de radio Y me siento una persona Que he leído Y que me he preparado Y sin embargo amo la cumbia Bueno, nada que decir Del maestro Diego Cuenca De los mejores músicos No sé Estirémoslo a nivel país De los mejores músicos Preguntarle cuál es su música preferida Los chicos aquí sobre la pista Casi todos En los otros géneros Estuvieron bien Acá Hay que decirles No es tu noche Me cuesta No es lo tuyo En todos los demás ritmos Cualquiera puede zafar La cumbia no es para cualquiera Bienvenido Y gracias al programa Exactamente Exactamente Creo que Bueno, usted dijo Las palabras justas Los géneros Por ahí le quedan A unas personas bien Y a otras no Y también eso tiene que ver Con el dinamismo De la persona Y del artista ¿No es cierto? No es fácil Cantar cumbia No es fácil Cantar cumbia Reivindiquemos Esta música Que no es solamente Para cuando uno está de fiesta Es para disfrutarla también Espacio virtual Todo tecnología En avenida El Sina 45 Teléfono 47 3473 Piubela Estética Body Face Santiago del Estero 444 Teléfono 2364 6242 37 MC Mango Tienda Gourmet Ensaladas crudas Y cocidas Y Delicatesen En primera junta 60 Vení a cantar Hoy Especial cumbia Así es Y vamos así A recibir A nuestro sexto participante Él es Mauricio Bo Adelante Mauricio Vamos Mauri Bienvenido Hola buenas noches Bienvenido Mauricio ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo andas jurado? Muy bien ¿Qué nos vas a hacer esta noche? Vamos a hacer un tema Adicto a tu piel De la contra Ajá Muy bien Muy bien Si todo está listo Mauricio Vení a cantar A ver la palpita Hasta ayer Yo vivía en la oscuridad Es más Es más Con los ojos cerrados Negué Mi verdad Combati Cada ardiente deseo Por ti Amor Y así descarté Mi pasión Por rencor Y aquí estoy Envuelto en el amor Que se nos fue Listo para amarte otra vez Estoy adicto a tu piel Mi error Fue no apreciar Tenerte aquí Y ya no me acostumbré A ser sin ti Estoy adicto A tu piel A tu piel A tu piel Vamos con esas palmas Me perdí Por el mundo Buscando saciar Mi ser Y entendí Que era solo tu amor Que faltó Y quiero hacerte el amor Y enredarme en tus brazos De nuevo Y beso a beso Encender el fuego En tus labios Yo sentí Y aquí estoy Envuelto en el amor Que se nos fue Y listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Mi error Fue no apreciar Tenerte aquí Y ya no me acostumbro A estar sin ti Estoy adicto A tu piel A tu piel Sigo fiel Sigo fiel Absolutamente Ninguna pero ninguna duda Buenís Me encantó Un tema de la contra De más Una banda Santa Fe Me encantó Mauri Bueno Me alegro Muchas gracias Hola Mauri Muy bien Nada más que para agregar Tenés hinchada Te digo Hay gente que me escribe Sí, sí Tenés hinchada Compañero del colegio Y eso Así que bueno Te felicito Muy bien Esto es lo tuyo Así que adelante Muchas gracias Hola Mauri César, ¿cómo andás? Muy bien Te quiero felicitar Me pareció que el tema Fue de menor a mayor Y al final explotó Tenés un cañón en la garganta Muchas gracias Cuando apretás el diafragma Explota Así que Te felicito por la voz que tenés Por las ganas que le pones Y no te detengas Como te dije en el primer programa Te felicito Vamos a tratar de seguir Bueno Mauricio Muy bien Muchas gracias a vos A esperar la decisión del jurado Al final del programa Hasta luego Gracias Mauri Excelente La Calera Materiales de construcción Hipólito Yrigoyen 170 Teléfono 2352 52 07 53 Mixer Song Creamos momentos únicos Vivir la fiesta Agenda 2021 2022 Encontranos En nuestra oficina De calle Falucho 182 Instagram Mixer Mixer Punto Sound Facebook Martín Borghetti Lola Benítez Está en calle Rivadavia 70 Y a través de Instagram La encontrás como Lola Benítez Co Seguimos Vení a cantar Muy bien Y así continuamos Ahora vamos a recibir A nuestro séptimo participante Nuestra séptima participante Es hora de recibir A Juliana González Ah no, 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 perdón, perdón Se me adelantó una ahí A Sofía Sofía Errasti Venga Sofía Adelante Sofía Ahí se viene Sofía Bienvenida Fuerte el aplauso Vamos Hola Sofía Bienvenida ¿Cómo estás? Muchas gracias Todo bien ¿Qué nos vas a cantar hoy? Hoy voy a cantar Con la misma moneda De Karina Bueno Muy bien Si estamos listos Sofía Vení A cantar De un tramposo como tú Que por día miente tanto Que prometí hacerme fiel Mientras me estaba engañando De un tramposo como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Él me besó Me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti En esa cama fui feliz Ya hacía mucho No sentía Tanto fuego Y hasta creí Que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Me cuidó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti No conocí Ya no hay más nada Dejé hablar Esta venganza Hizo el final Y por vergüenza Creo que solo te irá Con la misma moneda Te pagué Infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Que se rían Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan las señas Con los dedos así Con la misma moneda Con la misma moneda Te pagué Infeliz Y ahora tienes la marca Y me la debes a mí Solo lastimada Como tonto lloras Pero vete Ya es tarde Él me pasa a buscar Él me besó Me acarició Hasta mi alma Estrevenció No me acordé Jamás de ti En esa cama Fui feliz Hacía mucho No sentía Tanto fuego Y hasta creí Que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Me cuidó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti No conocí Ya no hay más nada De qué hablar Esta venganza Eso es final Y por vergüenza Creo que solo te irás Con la misma moneda Te pagué Infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan las señas Con los dedos así Con la misma moneda Te pagué Infeliz Ahora tienes la marca Y que me la debes a mí Solo lastimada Como tonto llorar Pero vete Ya es tarde Él me pasa a buscar Muy pero muy bien Un fuerte aplauso La verdad que Muchas gracias Muy lindo Sofí Me estoy re divirtiendo La palabra del jurado Por favor Hola Sofía ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Te estaba esperando Digo a ver cómo se arregla Sofía Pero muy bien La verdad que tenés todo Hasta hoy tango Barrabal Digo Le va a faltar barrio Esquina No Tenés barrio Esquina Look Todo Bueno muchas gracias Lo único al final Por ahí tanto baile tal vez Casi que te quedás sin nafta al final Pero bueno Puede ser Pero la rompiste Muchas gracias Sofí ¿Cómo va? Te quiero felicitar Que me perdonen los fanáticos de Karina Pero la humillaste Ay Muchas gracias La rompiste Me encantó Tenés 20 años Sí Increíble Te felicito De corazón Excelente Muchas muchas gracias Hola Sofía Increíble Realmente maravilloso Un placer escucharte Sinceramente Un placer Te felicito de todo corazón Muchas gracias Muchas gracias a todos Bueno Sofí Muy bien La verdad que muy lindo Muchas gracias Y vamos a esperar un rato más La decisión final del jurado Adiós Gracias Chao Sofí Gracias Cotillón tricolor Repostería Artículos de decoración Disfraces En Cervantes 486 Teléfono 2352 49 69 59 Cocos Multieventos Alquiler de inflables Y juegos Teléfono 2352 48 40 74 Bueno muy bien Cómo la están pasando Cómo la está pasando Martín Excelente Y me encanta mucho la cumbia Acá el jurado Impecable Dejame agradecer a la gente de Alphys Jeans Por supuesto Agradezca César Agradezca Me vistieron otra vez De pies a hombro En la cabeza no me puse nada Así que gracias a la familia Pagani El barbijo no El barbijo es acá Si no sería de pies a tapabocas Bueno muy bien Cómo no Yo también me estoy divirtiendo mucho La verdad que es muy lindo Ahora sí Es lindo en realidad Lara Disfrutar de todos los ritmos Cierto Pero bueno La cumbia La cumbia es como que Cuesta siempre un poco A los que no están acostumbrados A los que no son del palo Como decía Choco Entonces Es lindo ver eso Pero en este caso Sofí Wow La verdad que sí Se tapó la boca Bueno muy bien Así vamos a recibir A nuestra octava participante Ahora sí Ella es Juliana González Adelante Juliana Venga Juli Bienvenida Buenas Ahora sí Juli Ahora sí las vos Ahí se me mezclaron un poco Los dos turnos ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué nos vas a hacer hoy? Voy a hacer el tema Me vas a extrañar De Joana Rodríguez Con Damas Gratis Perfecto Muy bien Si todo está listo Juliana Vení a cantar Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No te alcanzó el cariño Para verme contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Vamos con esa solita Vamos con esa solita Los besos de mi boca Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre Conmigo para siempre Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me resulte cuenta Me resultaron falsas Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Tus manos me mentían Cuando me acariciabas ¿De qué sirve ¿De qué sirve rogarte Para que te quedaras? ¿De qué sirve rogarte Me recordarte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Y te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Ser de todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error Un error Entregar mi corazón Me vas a extrañar Y te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Y te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a olvidé Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error Entregar mi corazón Entregar mi corazón Un pequeño error en la letra Un olvido ¿Puede ser? Sí, sí Eso no hace a que pueda cantar No, traté de remarla enseguida Le salió perfecto Le salió perfecto Es más, es un recurso Que utilizan Lo que utilizamos a veces Lo que nos gusta cantar Y no abandonar el barco No, para nada La canción sigue Hasta el final Te felicito, hermosa Muchas gracias Hola, Juliana ¿Cómo estás? Bien También Más o menos lo que dijo él Todos nos dimos cuenta Vos lo dijiste Pero bueno Pero volviste con toda la garra Después no te achicaste Eso Muy importante Sos una cantante Muchas gracias Y muy bien el look Siempre el look impecable Gracias No sé si tenés un sponsor O qué No, no Me sponsorió sola Tu padre Tu familia Hola No, nosotros no tenemos Vos me hablabas de sponsor O sea, César tiene sponsor Pero acá nosotros dos El mix de Diego, chicos Hola Hola, Juliana Hola, Diego Yo no escuché ningún error Nada, me encantó Bueno, muchas gracias Le hiciste justicia Sí, sí Te felicito Bueno, muchísimas gracias Gracias a Dios Bueno, vamos bien, Juli A esperar ahora El resultado final del jurado Guau, qué noche Qué lindo, la verdad ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Yo estoy guardándome Yo voy a terminar muy cansada hoy La veo, la veo que está ahí Muy bien Bailando y disfrutando De esta excelente gala Hoy, Ritmo de Cumbia Alphys Jeans Indumentaria masculina En Avenida Encina 94 En Facebook Está como Alphys Jeans Y en medio Chacabuco Y en Instagram Alphys Jeans Chacabuco Gran formato Diseño y producción gráfica En 25 de mayo 428 Teléfono 69 96 69 Seguimos en este cuarto episodio De Venía a Cantar Hoy Seguimos en este cuarto episodio De Venía a Cantar Especial Cumbia Como lo dijo Mi locutor Martín Mujica Muy bien Vamos así a recibir A nuestro noveno Y último participante Quiero recordarles Que también Hoy es Programa de Eliminación Así que vamos a recibir A Valentín Oshamburu Adelante Valentín Vale Venga para acá nomás Bienvenido Hola, hola Hola Valentín Bienvenido ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Qué nos vas a hacer El día de hoy? Yo ahora me llamo De Grupo Play Muy bien Bueno Si estamos listos Valentín Vení a Cantar No era para hacerte enamorar Era solo para un rato estar Yo te avisé Mi amor Yo te avisé Tú sabías que yo era así Pasión de una noche Que después el fin Y yo te amé Mi amor Y yo te amé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Justo tuve acostumbrada Estabas a jugar con otro corazón Ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor Ahora viviré la vida Me llora Me llora, me llama, implora Mis besos de nuevo Me pide ayuda Y sabe la de salvar Me llora, me llama, implora Por mi amor Me pide ya por favor Quizás un día Yo la vuelvo a buscar Yo la vuelvo a buscar Por si sabía que yo era así Llora, me llora, me llora Llora, me llora, implora Mi beso, te do Mi bebé, te socorro Que sabe, voy a salvar Me llora, me llora, implora Por mi amor Pichí, por favor Y sabe un día Voto a chí procurar Uh, 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 yeah Muy bien, un fuerte aplauso Muy lindo, Valentín, como siempre En dos idiomas La palabra del jurado, por favor Hola, Valentín Hola También no te quedó muy cómodo Además vos te manejás mucho con la guitarra Bueno, reconozco el baile, la onda que le pusiste El portugués Así que el look también Sí, sí, muy bien O sea, es una noche difícil Cada vez más va a ser más difícil esto Pero bueno, apelo a lo que dije el otro día Son 10 ganadores Por eso cada uno se va a llevar un diploma desde ya Pero bueno, vamos a ver qué pasa Este es el último, ahora vamos a hablar entre los tres Y arreglamos Hola, Valentín Comparto absolutamente lo que dice el Choco No es tu estilo No, no Sos un gran artista de todas maneras Pero debo decir que no me gustó tanto esto como lo anterior Pero igual te felicito Gracias Hola, Valentín Hola Bueno, esto es una canción que a mí me gusta Es divertida Me gustó que lo hayas hecho en las dos versiones Te gusta mucho el portugués, ¿no? Ya lo hiciste con otro tema Sí, me gusta Y bueno Y tenés una garganta que me parece que te lo facilita también Así que te felicito Gracias, gracias Bueno, Valentín Muchas gracias Ahora a esperar el resultado del jurado Noche dificilísima Programa tremendo el de hoy Bien, así pasaba el noveno y último participante Maquillaje Sofía Acosta Teléfono 45 57 34 Carolina Terreri Estilista Rocha y Rivadavia Teléfono 2352 46 98 34 Langiero Alberti 83 Encontrás en Instagram como Langiero-Chacabuco Seguimos ya en el final Mientras el jurado está deliberando A ver qué pasa, Lara Ya hemos escuchado a los nueve participantes que tenemos hasta hoy Van a quedar ocho después del final de este programa Así que vamos a dar un poco de tiempo a nuestro jurado Para que terminen de deliberar Muy bien, pero... Mientras le damos tiempo, si usted quiere, yo le cuento la modalidad Acuénteme la modalidad La modalidad para que uno quede eliminado Esto va a ser así Hay tres sobres Uno de color verde Otro de color amarillo Y otro de color rojo Esta sería la modalidad semáforo Aplicada por la producción de este programa En el sobre verde van a estar los que cantaron muy bien Sin ningún tipo de problema Como dijo el otro día Choco Los que pasan como por un tubo, vio Los que estuvieron impecables En el sobre amarillo van a estar los que también avancen Pero que deben mejorar alguna que otra cuestión Y en el sobre rojo, lamentablemente, va a estar la persona que deba abandonar el certamen Bueno, muy bien Ahora, bueno, vamos a recordar que se llevan el certificado también Yo no sé si el jurado tenía algo para decir, puede hacer en la noche de hoy Sí, hay una sorpresa Hay una sorpresa que también tiene que ver con este tema vertiginoso que es nuestro programa Porque si bien vamos a tener una noticia mala de que vamos a despedir a otro de los participantes Tenemos una muy buena noticia de la palabra del señor César Menta Bueno, me toca decirlo a mí porque es que es muy introvertido nuestro maestro acá Diego Cuenca Director de música Se emociona con facilidad Sí, sí Diego es un joven artista que a los 10 años ya era profesor de acordeón Son de esos elegidos que, sí que lo voy a decir Está bien Él tampoco quería decir lo que yo voy a decir No lo habían gestado y ya se sabía que iba a ser músico Exactamente Es un genio Lo hicieron con música Después les pagó algo No, esa sí, él es de un perfil muy bajo Sabés que te toca pagar, se ha pagado César las dos veces Tiene un perfil muy bajo Pero realmente es excelente en lo que hace Bueno, muy bien Él tuvo una idea Que nos la propuso a nosotros también Pero la idea básicamente es de él Y lo acompañamos Porque nos pareció fantástico Él le quiere regalar a dos participantes Es la producción de un tema Ah, muy bien Él tiene su estudio Tiene sus músicos que tocan en vivo Después se buscaría la manera de grabar por el tema de los protocolos y todo eso A los chicos que seguramente les encanta lo que hacen Le va a venir muy bien Sí, por supuesto Un regalo como este Que el señor Diego Cuenca le produzca un tema Bueno, muy bien Un fuerte aplauso Bien, ahora la pregunta sería Esos dos participantes son los que Digamos, de estos nueve que han quedado ¿Son? ¿Cuándo se eligen? ¿Cómo se eligen? Ahí va No, no, no Van a participar los diez Ah, los diez Los diez Ah, bueno, muy bien Bueno, otro fuerte aplauso Entonces Los diez participantes van a grabar un tema Ahí está Espectacular Bueno, conociéndolo Sí, Choco Si aparece algún sponsor para ayudarnos Bienvenido sea Bueno, conociéndolo a Diego Y por supuesto la manera de trabajar Desde tantos años que trabajamos juntos Va a ser realmente una experiencia muy linda para los chicos De los diez De los diez Ajá Él va a producir un tema a dos Regala para dos Para dos participantes Ahí va Gracias De los diez va a producir a dos Digo, eso lo vamos a saber cuándo Más adelante Perfecto No hay ningún problema Bueno, ¿cómo vamos con el tema de la decisión de la eliminación del programa de hoy? Sí, bueno Necesitamos más tiempo Tomamos la decisión Sí Este, bueno Insisto con lo mismo O sea, son diez ganadores Nada más que de ahora Desde la noche anterior Se va a ir yendo uno cada vez, cada noche Exactamente Así que bueno Tomamos la determinación De quién se va a ir esta noche Fue muy ardua la tarea Y muy difícil para nosotros Seguramente Pero bueno Lamentablemente alguien se tiene que ir Desde ya Que Yo lo que les dije Los otros días A ellos Le han ganado A otros treinta y siete participantes Exactamente Son diez participantes Que le han ganado a treinta y siete cantantes Exactamente O sea que Son todos ganadores Y bueno Un aplauso para todos Por favor La verdad que sí Un aplauso para los mismos participantes Bueno Yo estaría en condiciones De ir a buscar Algunos de los sobres Por lo menos el verde Bien ¿Sí puedo? Muy bien Ah bien Yo ahora Ahora necesito la música ¿Vio? Sí Esa que es la de terror Suspenso En la sala Ya le pondrán la música No sé si en este programa Va la música, chicos Ah, no Bueno, muy bien Acá tengo el sobre verde Que son los participantes Acá estaríamos como más relajados Porque estos participantes Son los que continúan Muy bien La participante Sofía Errasti Continúa en el certamen Felicitaciones Sofía El participante Mauricio Bo También continúa En el certamen Bien Joana Jaime También continúa En el certamen Muy bien Estas son las tres personas Que pasaron Como quien diría Y como dice Mi locutor Martín Mujica Por un tubo ¿No? Tres en el sobre verde Tres en el sobre verde No, en realidad La frase le pertenece Al filósofo contemporáneo Pablo Choco Ferraro El señor Choco Ferraro Muy bien Bueno, voy a acercarme A buscar El sobre rojo Y el amarillo Ah, suspenso Nuevamente En la sala Del teatro italiano De Chacabuco Noche de eliminación Gala de cumbia Costó En el sobre verde Solamente Tres participantes Gala de cumbia Bueno, muy bien Bueno, muy bien Como en el programa anterior Lo que voy a hacer Es sacar La mayoría de los nombres Del sobre amarillo Y voy a dejar uno Para generar esa tensión Entre el sobre amarillo Y el rojo Si nos hacen morir a todos Muy bien Matame Quien sigue también En nuestro certamen Es Juliana González Emir Arabia Santiago Giacinto Silvina Piccolini Muy bien Me quedan dos nombres Dos nombres Perfecto Voy a nombrar Al participante Que se va Y después Voy a decir Quien es el que continúa También Quien nos deja En nuestro cuarto programa Es el participante Valentín Oshamburu Fuerte el aplauso Para Valentín Fuerte el aplauso Para Valentín Y Alejandro Lameiro Continúa Con nosotros Gracias No, gracias a ustedes Y a todos Por la oportunidad Bueno Hacen entrega De certificado No sé si los chicos Quieren decir algo En este lado Hacen entrega De certificado Gracias Valen También sos Muy muy jovencito Este Esto es un paso En tu carrera Tenés unas condiciones Enormes Si no te gusta Cantar cumbia Vas a seguir Con lo tuyo Que lo hacés Excelente Y nos costó Muchísimo Muchísimo Elegir Y bueno Yo te felicito De corazón De corazón Porque tenés Un futuro enorme Si necesitás Una mano Con el FOBA Tengo todos Los apuntes Por el 2.96 No te detengas Valentín Sos un gran artista ¿Sí? Esto no significa nada Este es el principio De algo seguramente Muy lindo Que va a venir En tu vida Muchas gracias Exactamente Agustín Perdón Valentín Siempre te confundí Con Agustín Durante los 4 programas No importa Pero bueno Valentín La verdad que Ha sido un placer Tenerte acá en el escenario Siempre cantando tus temas En más de un idioma Es un placer Así que seguramente Como te dijeron los chicos Te espera un futuro Formidable Así que a seguir con esto Muchas gracias Muchísimas gracias a vos Va por el camino Está yendo al conservatorio Así que Exactamente Hay que meterle Muchas gracias Valentín Muchísimas gracias Bueno Muy bien De esta manera Hemos llegado al final De nuestro cuarto programa De venir a cantar Son momentos duros estos Momentos duros Pero bueno Son las reglas del juego también ¿No es cierto? Obviamente Me deja lo último Por supuesto que sí Adelante Decirle a la gente Que los espero De lunes a viernes De 8 a 12.30 En compacto 88.1 Para compartir La mañana de todos Perfecto Yo quiero agradecer A nuestros participantes Por supuesto A los coach Al jurado A los comercios Que nos acompañan En este programa A la gente Que nos está mirando A través de la pantalla A través de las redes sociales Que ojalá Que estén contentos Yo creo que sí Si la pasamos bien acá Seguramente en sus casas También Así que Bueno Al jurado Un placer como siempre Si salimos de casa Tenemos que usar tapabocas O tengámoslos en cuenta Cuidémonos Para cuidar a los demás Martín Jurado Un placer Los esperamos En el próximo programa Quiero agradecer A la técnica Juan Ibarela A Valle Por supuesto Como siempre Que está ahí Para mí Y a Gustavo Un saludo Y agradecimiento Muy grande A la dirección de cultura Y al gobierno de Chacabuco Nos vemos En la próxima entrega Muchas gracias De tu mano pequeña Diciéndome adiós Esta tarde de lluvia En San Juan De los besos Que llevo conmigo Que son solo tuyos Y nunca te di Por andar ocupado En el cielo Me olvidé que en el suelo Se vive mejor Mi borico a mí Que el olvido Tengo intacto Al niño que fui Tengo ganas de anclar Y otras tantas de huir A un sitio perdido Tengo ganas de no tener ganas De comprarme un boleto De regreso al ayer Y ya no señiga a la mierda Y ya no señiga a la cara Y ya no señiga a mí Porque... ¡Diéndome! De la cara